Pensando en cambiar la llanta de su moto, tenga en cuenta los siguientes ContiTips Primero, tenga en cuenta las dimensiones del neumático que el fabricante le recomienda Lo vamos a encontrar en la parte lateral en donde nos va a indicar Este número grande, en este caso 120, es el ancho del neumático Vamos a encontrar también 70, que quiere decir el perfil, que es el porcentaje del 120 Traducido en esta dimensión Y vamos a encontrar de últimas el diámetro del rin, en este caso 17 pulgadas Segundo, tener en cuenta la fecha de fabricación del neumático Vamos a encontrar estos cuatro dígitos muy cerca a toda la nomenclatura Que quieren decir el número de semanas y el año de fabricación Quiere decir que esta es octubre de 2019 Tenga muy en cuenta que esta fecha no supere los 5 años de fabricación Ya que puede verse perjudicado el comportamiento del neumático Tercero, muy importante, no afectar o alterar el índice de carga y velocidad Que nuestro fabricante de la motocicleta recomienda Lo vamos a ver acá en el neumático Un número que indica la carga máxima que puede soportar Y una letra que nos indica la velocidad máxima que puede soportar Cuarto, tener en cuenta el sentido de rotación del neumático Vamos a encontrar una flecha que nos va a decir hacia donde debe girar En este caso la vemos que va hacia la parte izquierda Y hacia ese lado debe girar el neumático Así que una vez instalado verifiquen esto Ya que el dibujo está especialmente diseñado para que ofrezca un mejor agarre Y una mejor evacuación del agua Adicional, muy muy en cuenta Cuando ustedes hayan instalado la llanta en su motocicleta Tenga en cuenta que debe haber un periodo de desgome Se recomienda que sea entre 20 y 70 kilómetros Sin embargo hay otros fabricantes que llegan a recomendar que sean los 200 primeros kilómetros Con esto garantiza que toda esa cera que fue utilizada en el desmolde de la llanta Se haya retirado y tengan ustedes un mejor grip contra el asfalto En el caso de Continental Unas de sus referencias ya cuentan con una tecnología Que permite que usted pueda rodar y exigir su máquina al máximo rendimiento Sin importar este periodo de desgome ¡Gracias!